y continuar consolidando Mella es uno de los lugares insignes de la isla en la producción agropecuaria por eso entre las decenas de personas que celebraron en esa demarcación el 1 de mayo estuvieron sobre todo los productores y sus familiares precisamente entre los tres reconocidos en el acto estuvo Miguelín García así como otros dos delegados por su labor en bien de la comunidad Andrés Agüero y Yanquier Guerra los niños pusieron su nota distintiva a la celebración proletaria del poblado en el que también quedó la voz del pueblo reclamando el cese del bloqueo y la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo tal y como hacen cada día con la producción de alimentos los melleros dieron en su acto por el 1 de mayo un rotundo sí por Cuba y por el propósito de alcanzar la sede del 26 en el 24 alegría colorido y muchas iniciativas colmaron la calle 10 del consejo popular Juan Delio Chacón para realizar su celebración por el 1 de mayo los estudiantes y profesores de la escuela Conrado Benítez abrieron el desfile que tuvo lugar esta mañana seguidos por los bloques integrados por los centros de trabajo las MIPIMES y una representación de los pobladores del reparto acompañados por Yanet Velázquez Colimar miembro del buro ejecutivo del comité municipal del partido otros cuadros del gobierno, el partido, de las organizaciones de masas que manifestaron su decidido respaldo a las conquistas de la revolución que a pesar de las adversidades sigue en pie y adelante se condenó al brutal bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba se ratificó el compromiso con la patria con hacer avanzar la economía fortalecer cada día más la unidad del pueblo para enfrentar la situación actual y propinar la respuesta inmediata para salir airosos como nos enseñó Fidel los chaconeros se comprometieron a trabajar duro en la producción de alimentos tarea que con mayor prioridad debe fortalecerse y a luchar con la convicción de que si se puede pero solo se logrará trabajando tan combativos y patriotas como los cubanos que siguieron a Carlos Manuel de Céspedes en aquel levantamiento que marcó para siempre la historia de Cuba los habitantes del Consejo Popular La de Majagua en la Isla de la Juventud salieron a las calles para demostrar su apoyo incondicional a la revolución, a la patria y al socialismo cubanos de diversas generaciones se concentraron en la zona de residencia del poblado para luego iniciar el desfile a lo largo de la calle principal hasta la tribuna Lucero del Alba aquí varias voces denunciaron el bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba y exigieron su excursión de la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo otras voces convocaron a la unidad y combatividad de todos los cubanos frente a las dificultades actuales y se refirieron a otros temas como la disciplina la participación del pueblo en la producción de alimentos y la batalla de recuperación de los servicios trabajadores temajagüenses la convocatoria es trabajar con pasión y con ganas para seguir siendo vencedores de imposible trabajar y producir más es la única clave para el éxito fuerza de más agua seguiremos luchando y resistiendo para lograr nuestro propio desarrollo sabemos que nos emprendamos a grandes desafíos para cumplir las ideas de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y su confianza en la juventud él nos decía y en esta juventud están puestas las esperanzas de la revolución en esta juventud están puestas las más legítimas esperanzas de nuestro pueblo y en esta juventud están puestas también las más legítimas y las más humanas esperanzas de nosotros los revolucionarios de todos los revolucionarios secretario tenga confianza en nosotros que como decía nuestro apóstol quien se alimenta de ideas jóvenes vive siempre joven ¡Viva la educación cubana! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! El desfile y acto de reafirmación del poblado La de Majagua estuvo presidido por la miembro del Buró Municipal del Partido Adisleide Yope Robert junto a otras autoridades del partido y el gobierno ¡Viva los trabajadores! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva los trabajadores! Gracias.